La Víspera de Pascua Sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, y él, que había amado siempre a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el fin. Después de esto, Jesús salió, y según tenía por costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos en compañía de sus discípulos. Cuando llegaron, les dijo, Orad para que podáis resistir la prueba. Luego se alejó un poco de ellos, se puso de rodillas y oró. Padre, me invade una tristeza de muerte, Los ojos se me llenan de lágrimas, y el corazón palpita más fuerte. Parece que ha llegado la hora. Aba, los que me confiaste ahora duermen, parece que les faltan las fuerzas, y que su corazón desfallece, y el miedo les traiciona. Y yo, ¿qué voy a decirte, Padre, que pase de mí este cali? Padre, no, Padre. Hijo, no dudes, aunque veas, gotas de sangre son los granos de trigo que caen, y en esta tierra seca se siembran, y anuncian la cosecha abundante. Hijo, tú sabes que habrá fruto a su tiempo, que el árbol necesita semilla, y aunque mueras verás descendencia, mi amor sostiene toda tu vida. Y yo, ¿qué voy a decirte, Hijo, que pase de ti este cali? No, Hijo, por ellos yo te consagro, tu vida está entre mis manos. Ha llegado la hora, Hijo, glorifica a tu Padre. Por ellos yo me consagro, mi vida está entre tus manos. ha llegado la hora, ha llegado la hora, Padre, glorifica a tu Hijo. Por ellos yo me consagro, tu vida está entre mis manos. Por ellos yo me consagro, tu vida está entre mis manos. Abba… Abba… Hijo… Abba… Gracias.